Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Como siempre, bienvenido o bienvenida a un programa de Arte Hecho en México. Este programa que transmitimos todos los lunes aquí en el canal de Noemí Hernández Arte Estudio a las 7 de la tarde en horario del Pacífico. Si es la primera vez que nos ves, como siempre te invito a que te quedes hasta el final para que te enteres de lo que hacemos aquí en el programa. Platicamos con artistas, artistas mexicanos. En este caso, estamos trabajando, bueno, más bien, estamos platicando con artistas de Baja California para que conozcas mucho más lo que se está haciendo acá en el norte. Así que, pues, bienvenido o bienvenida. Hoy vamos a platicar con Norma Navarrete. Ella es una soprano que nos va a estar platicando sobre su trayectoria y sus proyectos artísticos. Así que te invito a que la conozcas. Sí, pues, bueno, vamos a darte el saludo. Norma, muchas gracias por andar por acá en el programa. Hola, ¿qué tal? No, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecida por eso. Y muy emocionada también. Ah, pues, nosotros también. De conocerte seguramente también el público. Norma, pues, ¿qué te parece si nos platicas un poquito, pues, qué es lo que haces, ¿no? Para que el público conozca sobre ti y, pues, ¿cómo es que te empiezas a interesar, ¿no? Por el canto, ¿no? ¿Cómo es que comienza este interés en tu vida? Claro, pues, yo crecí en una familia muy musical. Todo el mundo canta o toca un instrumento, pero, pues, las vidas, sus vidas se llevaron a otra parte, ¿no? Hablando de sus carreras, pero cuando yo tenía 16 años, una amiga me llevó a ver El Fantasma de la Ópera allá en Civic Theater en San Diego. Y ahí fue como que me impresionó, ¿no? Fue obviamente la producción, la música, pues, todo, ¿no? O sea, estaba acostumbrada a otro tipo de música, ¿no? Pues, más bien crecí con rock, pop, de los setentas, ochentas, todo eso. La buena música, con la buena música. Claro. Y, bueno, me compré el CD del cast original de la obra. Pues, estaba Sarah Brightman, que ella fue la primera Christine. Y como que ya me empecé a acostumbrar a las cuestiones. Ella más bien hace un crossover entre popular y clásico. Pero me gustó, pasan los años. Yo estaba estudiando una carrera, que nada que ver. En eso conozco una soprano que venía de Encelada. Iba a dar clase. Me audiciona. Me dice, oye, ¿tú puedes cantar ópera? Y yo, así como que yo, que se sonó. Me manda al Conservatorio de la Orquesta de Baja California, que en ese tiempo estaba por la Vía Rápida, un cuadrante del SECUT. Me audiciona el maestro Salvador Padilla, barítono. Y también, no, sí, que paramos para teatro. Y yo sigo, ¿y tú díen cuenta de ese talento? De niña sí tuve la onda de que ponen el corito de la iglesia, era de que quiten el micrófono porque canta muy fuerte, ¿no? Así que, pues, el trauma de toda la vida, que cantaba muy agudo y muy fuerte. Así que, pues, ya obviamente el instrumento estaba hecho para otra cosa. Y, bueno, pues, dejé la carrera y me metí al Conservatorio. Y ahí fue cuando empecé a estudiar música y canto. Estuve con el maestro Clapés también, que también es ya toda una leyenda. Y, pues, ahí comencé todo. Luego conocí al maestro José Medina, que él es el director artístico de la Ópera de Tijuana. Conocí a la maestra Tere Riquet. Y, pues, hasta la fecha sigo trabajando ahí. Ahí estamos colaborando. Hemos hecho, pues, varias óperas, conciertos. Pues, ya estoy hablando ya de casi 20 años. Así es. Y así fue como comenzó todo. Y, Norma, para que el público conozca un poquito más sobre esto, qué es la Ópera de Tijuana. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito más para la gente que me ha escuchado en dado caso? Sí, bueno, híjole, pues, es una agrupación que está liderada por la maestra Tereza Riquet y el maestro José Medina. Que, pues, han hecho una labor también igual. Yo creo que de más de 20 años picando piedra para llevar la ópera dentro y fuera del teatro. Por ejemplo, ellos crearon, junto con Enrique Fuentes, lo que es el Festival Ópera en la Calle, que ya se va a cumplir también, si mal no recuerdo, sí ya 20 años. Yo estuve ahí desde el primero. Ahí que se hace en la Colonia Libertad. Para esto, para este propósito, sacar del teatro la ópera. Yo sé que mucha gente le tiene mucho miedo o, es que no lo entiendo y no me gusta. Y a la hora que lo escuchan, especialmente en vivo, o sea, terminan llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tanto el lenguaje, o sea, que entiendan exactamente palabra por palabra, sino la música, obviamente, es su propio lenguaje. Y es, pues, algo más emocional que otra cosa, ¿no? Toca otras fibras. Así que yo siempre les he invitado que quiten esa idea de que simplemente al no entender no van a sentir nada o no les va a gustar. Últimamente hay géneros que, la verdad, se supone que están hablando en español y no se les entiende nada. Y no voy a decir nombres. Así que, pues, que se dieran esta oportunidad, ¿no? Y más de poderlo ver en vivo, que eso es hasta la misma vibración de la voz que hace un efecto distinto. Claro. Oye, curioso esto que acabas de mencionar, ¿no? Porque luego no entendemos ni qué dice, pero ahí estamos bailando, ¿no? Sí. Ahorita ya no me pueden decir es que no lo entiendo, ¿no? Pues yo tampoco entiendo. Pero bueno, ¿será que como, pues, la ópera tiene como mucha esta tradición de estar en otro idioma, ¿no? A lo mejor este es como, como a lo mejor la barrera que luego como público nos podríamos llegar a poner, ¿no? Esta cuestión de decir, no entiendo. Sí, le digo, pero, pero, pues, no lo es. O sea, ya que tienen la experiencia, ya que se permiten dar la experiencia, se dan cuenta de que no. Bueno, ya llevamos en la ópera dos años, si mal no recuerdo, haciendo óperas pequeñas de cámara en la Casa de la Cultura. Siempre hay supertitulaje. Siempre tratamos de hacer eso. De hecho, en este mismo ópera en la calle también lo intentamos hacer. O si no se dan, por ejemplo, cuando son conciertos un poco más chicos, también se dan programas de mano. O también nosotros intentamos explicar previo a la pieza que vamos a cantar de qué se trata, de quién es, de qué está pasando con el personaje. Así que siempre es, a final de cuentas, educativo. Siempre tratamos de hacerlo de esa manera. Claro, claro. Bueno, yo creo que esto que acabas de mencionar es muy importante para nosotros como público de ópera, ¿no? También esta cuestión de ir con una, ¿qué será por decirlo? Mente abierta, ¿no? Más bien como ir receptivos a sentir, ¿no? Sentir la vibración, los gestos, etcétera. Como otras cosas más allá de la palabra, ¿no? Del lenguaje como tal, ¿no? Sí, que a final de cuentas, pues uno puede llegar a entender algo. Se nota, se nota. Así que, pues es eso, como dice, tener la mente abierta, los oídos abiertos y llegar a disfrutar, a sentir una nueva sensación. Claro. Y, bueno, esto de ópera en la calle, bueno, como mencionabas, ya lleva 20 años para el público que a lo mejor no conoce, que es un festival que se hace cada año, ¿verdad, Norma? Sí, así es, el verano. Puede ser primera o segunda semana de julio. Esta vez creo que va a ser la primera, todavía no me hagan mucho caso, porque no estoy segura. Se hace todo un día, es todo un sábado en la Colonia Libertad, en la calle Quinta. Se ha hecho en otras partes, se ha hecho, por ejemplo, en el altiplano, se ha hecho en la espinada del Secud, ya han sido varios años que han modificado, pero ahora sí que la tradición es que sea ahí, porque antes ahí estaba el café de la ópera. Y Enrique Fuentes fue el que tuvo la idea, ah, porque iban a celebrar un aniversario del café. Y él decía, ¿por qué no hacemos una verbena y lo sacamos a la calle y hacemos algo? Y ahí, ahora sí que se empezó a surgir toda esta idea y pues ya. Fue creciendo. Sí, 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 porque bueno, de hecho, ahora ya vas y bueno, además de que llegas, ya hay gastronomía, ¿no? Y también hay, además de las presentaciones, también luego hay artistas plásticos, ¿no? O artesanos también, porque con su obra y bueno, además, pues ya la gente puede ir y sentarse a apreciar, ¿no? A disfrutar, sí, sí, regularmente estamos de 12 a 12 y sí, hay comida, bebida, arte plástico, de todo, hay de todo ahí, porque también hay de teatro, hay danza, hay, ya se ha multiplicado esto muy, muy padre. Sí, claro. Bueno, pues ahí para el público que esté bien al pendiente también de este festival, precisamente, Opera en la Calle, que bueno, ahí se está publicando, pues, todos los años, ¿no? Para que se entere muy bien. Y bueno, a ti, Norma, ¿qué es lo que te, bueno, hablando precisamente de este festival, tú cómo ves esta cuestión como de la recepción, ¿no? Del público al salir a la calle, yo creo que, no sé, no sé si nos quieras platicar un poquito cuál ha sido tu experiencia con respecto a lo mejor público que se acerca y dice, ay, es que esto no lo conocía, ¿no? Nunca lo había visto porque a lo mejor nunca había tenido la oportunidad de ir a un teatro, ¿no? O algo más, o algo así. Así es, sí, sí, sí. Hay cómo decirlo. Ahorita, por ejemplo, ya no es tanto que estemos acostumbrados, porque siempre va a haber esa emoción de estar en el escenario y poder voltear y ver este mar de gente, ¿no? Pero, pues, obviamente las primeras veces fue un poco más impresionante, porque no nos esperábamos tener este tipo de recepción. Igual la gente se acerca, y exactamente eso, lo que acabo de decir, es que nunca he ido al teatro, nunca me he atrevido a esto, y verlo aquí es impresionante. Hay gente que se pone a llorar, o sea, que le recuerda algo, o el mismo espectáculo, ¿no? Desde que les gusta, ¿no? Y uno ve las caras, por ejemplo, uno logra ver las caras de las primeras, de las primeras filas de las personas que están sentadas en las primeras filas, y, pues, es esta situación, ¿no? De que están con los ojos y dicen, sí, pasa, de que hay mucha gente, claro, platicando, hablando, gritando, y es parte de estar en la calle, ¿no? Y uno, no falta, pues, ya estamos en otro contexto, ¿no? Así que el chiste es disfrutarlo. Y yo, y yo que estoy en el otro lado, siempre es muy, muy emocionante poder voltear y tratar de ver hasta dónde llega mi vista, ¿no? O sea, porque la gente va y viene, y siempre, todo el día, y es, para mí, es una sensación muy hermosa. Claro, bueno, pues, ahí, ahí la invitación a este festival también, para que se den la oportunidad de apreciar, pues, ópera, ¿no? En un espacio abierto y además de entrada libre, entonces, pues, ahí está, ahí está la oportunidad. Norma, y, bueno, porque, ¿cómo fue que, bueno, ya nos contaste más o menos cómo fue que empezaste con la ópera? Y, bueno, en este caso, si nos quisieras explicar un poquito más cuál sería como tu labor como soprano, ¿no? A lo mejor al público le interesaría como conocer un poquito más qué es esto del soprano, qué es varito, ¿no? O sea, porque, bueno, tú, tú eres soprano, ¿no? Sí, así es. Pues, son divisiones de voces. Las básicas, por decir, porque hay infinidad, pues, las voces más agudas femeninas son las sopranos, que igual, hay subcategorías, hay diferentes tipos. Luego sigue la mezzo-soprano, que es una voz media. Mezzo quiere decir casi. Y luego las contraltos, que son la voz más grave. En los hombres, sucede algo, algo semejante, que las voces agudas son los tenores, las voces medias son los barítonos, y las voces más graves son los bajos. Es como un esquema muy amplio, ¿no? Es una pincelada muy... Claro, no, sí, sí, sí. Así que, la ópera en sí está escrita, los personajes, especialmente, están escritos para cierto tipo de voz, para ciertas características. Bueno, me voy a hablar de, por peor así que, de lo que yo más conozco es que son las sopranos. Como hay subcategorías, hay personajes que están escritos, por ejemplo, para una soprano ligera. Una soprano ligera, pensemos en, no sé, en Blancanieves, la voz de Blancanieves. Así que, tienen un papel en específico, la orquestación está escrita especialmente para ellos, y para que puedan usir sus habilidades. Regularmente, por la misma ligereza, pueden hacer mucha gimnasia con su voz. Vamos cambiando de características, por ejemplo, una soprano lírica, es una voz muy aterciopelada, con un poquito más de cuerpo. Así que, igual manera, los personajes, las características del personaje van cambiando, junto con el color de la voz. Ya una voz más chonchita, pinto se le llama. Eso quiere decir empuje, que puede ser una voz muy, muy lírica, puede ser igual tener esta cuestión de hacerse pelado, oscurito, y tienen la capacidad de, ahora sí que, de echarle un poquito más, ¿no? Y luego vienen las voces dramáticas, que ya son voces muy, muy grandes, que pueden cortar hasta una orquesta de 100 personas. Eso también tiene mucho que ver. Típico, este, Bugs Bunny, ¿no? Con los cuernos y las 30. Y eso ya, sí, ya entra en ese tipo de voces. Igual pasa con el resto. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias por este recuento. Ya sé que es como muy así por encimita, pero bueno, esto también para que nos demos un poquito más de idea, y sobre todo de lo que tú, ¿no? Y, Norma, ¿a ti qué tipo de óperas son las que más te gustan o como las que más trabajas? No sé. Y, pues, a mí en lo personal sí tengo, pues, obviamente mis compositores favoritos. El favorito, Giacomo Puccini. Él, de hecho, tiene óperas, una de las óperas más famosas que hay, que es la Bohème. Por ejemplo, de las áreas más famosas o de las canciones más famosas, por ejemplo, Nesco Un Dorma de Turandot, o sea, esa melodía la escuchan todo el mundo y hasta en los comerciales está. Pavarotti la hizo también muy famosa. Así que, ah, Un Bel Divedremo también de Madame Butterfly. O sea, uno escucha esas melodías y son muy, muy, muy populares. Obviamente hay otros compositores de otras épocas también increíbles, pero, pues, ahí entra como ya muy mi gusto personal, ¿no? Y también vocalmente a mí, para mi instrumento, me queda muy cómodo, más cómodo que otras cosas. Así que es encontrar también lo que es, dentro de esta exploración de los personajes, ya sea vocal y psicológicamente, también entra como que nuestro propio temperamento. Yo sé que los actores van a entender esto un poquito más, pero nosotros también tenemos que encapsular eso dentro de nuestra voz, porque nosotros estamos, sí actuamos obviamente con el cuerpo, pero también es muy importante actuar con la voz. Así que uno tiene que encontrar lo que le queda cómodo y lo que está escrito para nuestro tipo de voz. Claro, claro. Bueno, ahorita mencionaste esto también de actuar, ¿no? Y actuar con la voz, ¿no? Y actuar con el cuerpo, ¿no? Y actuar con la voz, ¿no? Hiciste así como un poquito de diferencia. Claro, ya en la puesta en escena, pues, se conjuntan, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, también tú como, pues, como soprano, en tus inicios, Norma, esta cuestión de la actuación, pues, no sé, ¿cómo fuiste empatándolo, no? Porque a lo mejor uno luego llega a pensar, ¿no? Bueno, a la gente que le gusta cantar, pues, pues, canta, ¿no? Pero en la ópera también tienes que actuar, ¿no? O sea, tiene también que trabajarse, pues, el cuerpo, ¿no? En este caso. Sí, así es. Pues, es que, por ejemplo, ahorita que menciona de la persona que canta y canta, o sea, de todas maneras hay ahí una actuación porque la palabra a uno le está dando esta indicación, ¿no? O sea, si va uno a cantar, no sé, la vikina a comparación de, no sé, de una canción de Manzanero, Adoro o algo así, uno lo va a cantar igual. Las palabras no son las mismas, ¿no? La intención no es la misma. Así que, por ahí uno comienza. Yo empecé a entender un poquito esto a la hora de yo empezar a tener una metodología de estudio. Obviamente no hablo el idioma, así que yo lo que tengo que buscar es la traducción exacta de lo que está diciendo el personaje, pues, ya ciertas cuestiones musicales, y todo eso me va dando un pie de la psicología del personaje. ¿Por qué el compositor en esta frase modula otro tono? ¿Por qué este ritmo? Y que caiga en esta palabra en específico. O sea, y todo eso nos va dando como puntos. Y es, por eso digo que es actuar con la voz, porque muy bien puedo grabar algo y nadie me está viendo. Pero de todas maneras el sentimiento tiene que estar ahí y yo tengo que saber lo que está pasando en el personaje en este momento, lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Claro, para poder proyectarlo, ¿no? Así es, así es. Y ya pues estando en la escena, pues ya es cuando entra esta cuestión corporal. No digo físico porque nosotros cantamos con todo el cuerpo. No es nada más de que así que se muevan las cuerdas vocales, sino, o sea, nosotros tenemos un trabajo interno bastante ardo que no se nota, no se ve, pero no se puede producir el sonido que estamos buscando si no tenemos ese trabajo corporal, físico, todo usar nuestro diafragma, nuestra pared abdominal, toda esta cuestión técnica, ¿no? Que también es otro rollo. Sí, pero bueno, que también es muy demandante, ¿no? Sí, sí lo es, sí lo es. Por ejemplo, pues yo doy clase de canto y las primeras veces que les empiezo a explicar sobre esto y que ya el alumno logra tener esta sensación, se quedan así como, esto es cansado, sí, sí es cansado. Estoy cansado. Pues sí, o sea, y siempre echamos carrilla entre nosotros de que tenemos un concierto, tenemos una presentación y qué es lo que hacemos a la hora de salir, dónde están los tacos, dónde está la pizza, o sea, porque obviamente da hambre, gastamos calorías, todo y ya, bueno, que obviamente también ya nos podemos ir a comer de más, ¿no? Pero, y este sí es otro chiste, ¿no? De los cantantes de ópera de antes, de que siempre estaban más chonchitos de loco. Sí, 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 se tiene esa idea, ¿no? Que por el tamaño de la caja torácica o por qué. Sí, que sí cambia, claro que el cuerpo cambia, o sea, mientras estamos trabajando el instrumento, obviamente los pulmones se expanden, pero, pues bueno, el otro es, es eso de peso, es otra cosa, ¿no? Que de eso ya no agregan nada. Sí, sí, no, no. Digo, si uno ya tiene una complexión así, pues adelante yo, pues toda la vida fui, tuve tenido sobrepeso y todo, y, pues sí, era como muy típico, ¿no? Así que, pero pues eso ya son excusas. Ok. Bueno, pero, nomás para que dejarlo en claro, no es un requisito, ¿no? O sea, me refiero a que puede ser una persona muy delgada, ¿no? O puede ser una persona con mayor peso. Y nuestro, o sea, sí resonamos con todo el cuerpo, hay unos resonadores que son más específicos, que se accesan por medio del apoyo, pero sí, el tamaño del cuerpo, sí tiene que ver, o sea, sí tiene que ver en la cuestión de nuestro color de voz, ciertas habilidades y todo, porque somos el instrumento, así como hay un piano, una guitarra, un violín, que están hechos de cierta manera, nuestro cuerpo también es el instrumento, y por eso vemos tantos cantantes de tantos espectros, porque nuestros cuerpos son distintos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí, ahí con respecto al cuerpo, este, Norma, bueno, tú, por ejemplo, ¿qué les recomendarías a, bueno, porque ahorita mencionabas que también das clases, ¿no? Este, ¿tú qué les recomendarías a los papás que nos pudieran estar viendo de cómo detectar a lo mejor estas habilidades en sus hijos, ¿no? Para que pudieran comenzar a temprana edad. Sí, no, muy, muy importante. De hecho, yo siempre he dicho que aunque no vean algo tan obvio, que empiecen a buscar, no solamente en la música, cualquier disciplina, que vayan como probando poco a poquito que lo meto a clases de piano, que lo meto a clases de baile, en un corito de niños, o sea, y que vayan viendo algún deporte también, o sea, y que vayan, si no hay algo muy obvio, que los padres vayan como, picándole aquí y picándole acá para ver qué es lo que al niño le gusta, porque al final de cuentas, todo lo que es arte, deporte, también crea una disciplina que ya siendo adulto también nos sirve. O sea, eso es lo que a veces, como que a veces los padres no, especialmente, pues obviamente los que son nuevos, que no saben lo importante que es esta disciplina a lo largo de la vida, y el arte lo da, el arte lo da, así que, y así es muy importante. Les digo que empiecen a buscar poco a poquito para ver qué es lo que les gusta, porque igual obligarlos, pues también es como que, porque me ha tocado, me ha tocado también a veces recibir alumnos que los traen a regañadientes, y me acuerdo de una en específico, bueno, ¿tú qué quieres? No, pues es que a mí me gusta bailar, y ¿por qué no baila? No, pues que me imagino que cante a fuerte. Y yo recuerdo que hablé con la señora Legóiga, este, no, pero es que, señora, si usted es la que quiere cantar, usted es de una clase. Bienvenida. Sí, o sea, que vaya, este, la, porque hay una, preadolescente, que vaya a su clase de baile, y usted se viene a cantar, y ya, todo, todo el mundo contento. Claro, claro. Sí, 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 bueno, y sí, ¿no? Y sobre todo ir escuchando a los, a los chicos, ¿no? A ver qué, qué quieren, qué buscan. Pero bueno, sobre todo cuando no saben, ¿no? Este, pues a lo mejor ir detectando, ¿no? Entonces, sí, porque también existe la persona que es muy obvio lo que, lo que quiere hacer, por ejemplo, si es cantante y no le para uno el pico para nada, ¿no? Y están cantando todo el tiempo, y hasta el contrario, ¿no? Así como que, mi hijito, claro. Igual yo me acuerdo también un compañero que tenía en la primaria, que él siempre fue muy bueno dibujando, y siempre le gustaron los cómics, y de hecho es lo que hace la ahorita. Sí, ya es muy definido, ¿no? Sí, sí, o sea, y yo me acuerdo muy bien que él intentaba enseñarme a dibujar los Ninja Turtles, ¿no? Pero yo siempre fue, no, no más no, nunca fue lo mío. y pues nos seguimos viendo de vez en cuando, y él lo que hace, él hace caricaturas, hace todo eso, así que, pues, pues, fue muy obvio, ¿no? Desde el principio de lo que, cuál era su fuerte. Bueno, como lo fue más o menos para ti, ¿no, Norma? O sea, sí, pues sí, o sea, sí para mí era normal cantar, pues, que en iglesia o algo, pero porque siempre lo escuchaba, ¿no? Era parte de nuestra vida diaria. Ya hasta después de adulto ya vi que no, que no era normal, pues, o sea, que era, pues, algo que era ya, pues, muy típico de nuestra familia, pero que no estaba, que no era normal en otras. Claro, claro. Sí. Y, Norma, bueno, ahorita que, bueno, estás platicándonos sobre, pues, la ópera, de cómo estás involucrada precisamente en la ópera de Tijuana, ¿no?, en estos eventos, ¿qué tal si nos platicas también en otros de los proyectos en los que estás involucrada, ¿no?, sobre todo de este dueto Vibranza, ¿no?, este, ¿qué tal si nos platicas? Pues, ahora sí que en la búsqueda de nueva, de nueva música, este, de nuevas maneras de podernos expresar en lo que nos gusta, el maestro Jorge López Ramos y yo, este, empezamos a aventurarnos un poquito más sobre este ensamble de guitarra y voz. Que uno pudiera decir, ay, pues, qué básico, claro, ¿no?, pues, todo mundo agarra la guitarra y la rasca y cantas, ¿no? Pero obviamente nosotros comenzamos en un mundo más clásico, yo no tenía tanta experiencia de esta música de cámara, y yo no tenía yo la experiencia de trabajar con guitarra, el maestro también, este, pues, excelente experto en tocar flamenco, también, así que, y él estuvo cuatro para tango, también sabe mucho de música argentina, así que hemos estado como buscando y juntando todos estos sonidos distintos, ¿no? O sea, yo dentro de la ópera, de los boleros, de los musicales, que también a mí me gustan mucho, o sea, ir buscando nuestro propio, nuestro propio sonido, nuestro propio lenguaje, así que por eso creamos este, este dueto, así que, uniendo fuerzas, ¿no?, y tratando de, de hacer nueva, nueva música, con nuestro propio toque, así que ya, y nos llamamos Vibranza Dueto. Vibranza Dueto, que bueno, ahí van a poder ver también ahí en, en pantalla, ahí está en su Instagram, para que pues obviamente sigan también, a Vibranza Dueto, y estén bien al pendiente, ¿no? ¿Dónde se presentan, Norma, o cómo se presentan regularmente? Pues ahora sí que donde se pueda. Ok. Bueno, ya nos hemos presentado varias veces en el CEART de Rosarito, en las oficinas de la ópera de Tijuana, de hecho el sábado pasado tuvimos un concierto, en una iglesia que está ahí en la Buenavista, porque hay un proyecto de uno de los, de los muchachos que está ahí, para juntar 50 guitarras, para donarlas a niños de escasos recursos, así que nosotros donamos el concierto, para que todo lo que se recaudara, fuera para pagar las, las guitarras. Próximamente, nos vamos a juntar con otro dueto, de guitarra y voz, dúo español López, y vamos a hacer un concierto llamado Canciones Pamperas, es un homenaje a un compositor argentino llamado Carlos Guastadino. Yo sé que no es como un nombre muy popular por acá, pero él fue un músico muy, muy importante en Latinoamérica, en general, tiene muchísima música, piano, orquesta, en este caso guitarra, los maestros guitarristas van a hacer ciertos arreglos a ciertas canciones, y pues vamos a presentarlo a nuestro propio estilo. Ok. Los maestros de otro, de todos ellos también, el maestro Alberto Taño también es cantante de ópera, el es tenor, pero él se enfoca más en esta cuestión clásica, a comparación de nosotros en Vibranta, lo que queremos es buscar el folclor dentro de estas piezas, porque la idea de los compositores, especialmente de Carlos Guastadino, era tomar el folclor argentino, darle este toque más clásico y presentarlo, pues nosotros los vamos a desconstruir, por decirlo, regresar a ese folclor, que es lo que hemos estado haciendo. Nuestro primer proyecto, llamado Arrullo de Flor, tomamos 12 canciones de las flores, de igual de Carlos Guastadino, así que escuchábamos, y era de que, ah, este es este ritmo, este ritmo ya, lo presentábamos, y lo intercalamos con diferentes arrullos o canciones de cuna de diferentes partes del mundo, ya fuera Gales, España, este, ¿qué más? Tuvimos, francés, alemán, o sea, ahí tuvimos varias, varias, nos pusimos a investigar sobre las canciones de cuna, así que ahí lo intercalamos, ahorita también tenemos un programa nuevo, que apenas estamos también armando, de un compositor inglés llamado John Dowland, este, ya es un poquito ya más antiguo, pero él fue el primer, pop star, por decirlo, de la humanidad, y se alera tan famoso en su corte, lo que había la U, que varios reyes lo llevaban a sus cortes, porque le gustaba mucho, mucho la música, de hecho, sí, hizo un, un, un CD, de pura música de John Dowland, también muy, muy hermosa, y la vamos a juntar con un compositor llamado Benjamin Britten, que lo que hizo fue adaptar ciertas canciones al estilo de John Dowland, así que ahí estamos armando nuestros, nuestros programas, pero bueno, esto es ya para, para otra ocasión, que ya, entrando en tema de lo del concierto, nos vamos a enfocar en esto, en Carlos Guantadino, y en diferentes piezas que, que él escribió, y pues ahí vamos a, a estar, es el 18 de, de abril en Playas de Tijuana, ahí por ahí, me imagino que va a estar la, la información. Sí, 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 de hecho ahorita les estoy compartiendo aquí el cartel del evento, ahí lo, ahí lo puede ver el público, como dice aquí, 18 de abril a las 7 en Playas de Tijuana, ahí viene el teléfono también, sí, este, y es en la sala, una sala de conciertos, ¿no? en Playas de Tijuana. así es. Bueno, si no saben llegar, ahí está el teléfono y también lo pueden googlear, ahí está. Sí, así es, sí, sí está ahí en Google Maps y sí, cualquier duda y reservación al número que viene ahí. Perfecto, ok, bueno, y pues ojalá se puedan dar, dar una vuelta, ahí está la, pues la información y pues también lo pueden encontrar ahí en las, en las redes, ¿no? también, para que, para que asistan a este concierto. Norma, más o menos, cuánto es la, cuántas personas caben en esta sala de conciertos, más o menos, para que se apuren a comprar sus boletos. Sí, sí, sí hay que reservar, sí, porque no, no es un foro muy grande, eh, alrededor de 50 personas, así que sí, sí es, este, vital que, que hagan sus reservaciones previas para, para que alcancen su, su lugar. Sí, para que no se queden fuera. Sí, 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 y si nos platicas un poquito de este lugar, Norma, para las personas que, bueno, las personas que viven en playas, eh, sobre todo, que, que no, 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 si no han escuchado de este, de este lugar, y bueno, en general al público, para que sepa dónde, sí, claro, eh, pues está en el, en el centro comercial que está entre, entre Calimax, donde está la, también está la CFE, y donde, del otro lado, está un restaurante que se llama Mar y Fuego, es en ese centro comercial donde está lo que quedó de la, de la gasolinera que está por ahí, eh, bueno, este, este foro es relativamente nuevo, eh, es de un compañero que se llama Eric Otero, él, él, bueno, es maestro de, de piano, afina pianos, eh, compra y venta, igual de pianos, y ya, pues se vio, también la necesidad de, de los artistas de tener un foro, un foro donde presentar, así que él, él hizo, todo eso, y pues, muy amablemente nos abrió sus puertas para, para estar ahí, va a ser la primera vez que, que canto yo ahí, espero que haya, en otras ocasiones también, claro, y que sí, fue, fue muy lindo de su parte abrirnos las puertas para poder presentar este programa ahí. Perfecto, bueno, pues ahí está también para que conozcan este, este lugar, este foro, y bueno, también estar al pendiente de, pues de eventos, ¿no?, que estén presentándose ahí, sobre todo, fíjate que, que luego piensa uno, este, en playas, pues piensas en la Casa de la Cultura, y algunos que otros foros, pero, casi siempre piensas en salir, ¿no?, en salir al centro, al secud, etcétera, ¿no?, entonces, bueno, qué bueno estarse enterando, precisamente de más foros, ¿no?, que están trabajando para el arte, ¿no?, aquí en playas, y más bien para que, pues la gente de Tijuana, ah, como, sí, exacto, venga también a playas, venga para acá, venga para playa a mí, que también se están abriendo muchas más cosas también por acá en playa, si sepan que también hay mucho arte por acá, y Norma, ahorita que, este, bueno, nos estás comentando de estos proyectos, del dueto, este, bueno, también nos platicaste de tu trabajo como docente, ¿no?, este, pero bueno, también, además, ¿qué sigue para, para ti, digamos?, ya sé que están armando proyectos nuevos, y que creo que, por lo que veo, tienes mucho interés precisamente en crear otras, otras variaciones, no sé si llamarlo así, o más bien como otras propuestas, este, pues no sé si nos quieras platicar un poquito, ¿qué es lo que te está moviendo, ahora sí que, como artista, y como, como que, esa inquietud interna que tienes por, por estar buscando otras? Sí, sí, pues de hecho, eh, pues por eso nos encontramos, usted y yo, ¿no?, o sea, yo me puse a buscar, eh, nuevos lugares donde poder promocionar, poder crear un, un, un nuevo público, porque como comentas, ahora sí que en mi, en mi viaje musical, ahorita estoy en un cambio, o sea, no quiere decir que voy a dejar la ópera, ni nada por el estilo, pero, estamos, ahora sí que, explorando nuevas, nuevas vías, en lo personal, como cantante, también vocalmente, he estado descubriendo muchas cosas de mi instrumento, que no conocía, eh, así que también eso es muy, muy interesante, eh, digo, bueno, tampoco quiere decir que estoy dejando mi técnica a un lado, al contrario, siento yo que la estoy enriqueciendo, eh, y yo me imagino que en cualquier técnica artística puede suceder, ¿no?, ustedes como artistas plásticos, de repente, dice que, ay, no sabía que podía hacer esto, sí, 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 y, y pues a mí es lo que me está sucediendo, así que, pues, estoy en este camino de descubrimiento, descubriendo nueva música también, y dentro de, de este lenguaje que también estamos encontrando como, como grupo, poderlo presentar, y poder dar una propuesta, pues, no puedo decir que es súper original, porque obviamente es música que ha estado, desde hace mucho tiempo, ¿no?, pero, pues, ponerle nuestro propio granito de, de arena, ¿no?, de lo que, de lo que nosotros estamos descubriendo como artistas, poderlo también presentar, y, y llevarlo, llevarlo a un público nuevo, y enseñarles que no pasa nada que sea música clásica, ¿no?, o sea, y lo digo entre comillas, porque clásico significa para nosotros otra cosa, pero, en general, es como la gente lo, lo ubica, lo ubica, exactamente, que no es aburrido, que no necesitan ir de gala, que no necesitan gastar la millonada, o sea, y, y hay muchos foros, o sea, y no importa, ah, nos hemos presentado también en el Café Praga, que está ahí en la Revolución, o sea, pues, se puede llevar esta música a otros foros, que no son necesariamente tan formales, como lo pudieran llegar a pensar, ¿no?, no es necesario, y la música es universal, a final de cuentas, ¿no?, hablando de, de lo del idioma, pues, obviamente las de Carlos Guastavino están en español, así que no hay, no hay problema, esto nuevo que estamos haciendo de, Jaudman y, Jaudman y Brickman, pues, está en inglés, pues, muchos somos, este, muchos entendemos del idioma, que también no hay tanta barrera, como puede ser el otro, pero aún así, es, pues, ir quitando esos estigmas, de la, de la música, es, clásica, y, este, y llevarla a, a diferentes públicos. Claro, claro, sí, digamos, como dar a conocer la versatilidad que tiene, ¿no?, este, que ya, sí, sí, desgraciadamente, a lo mejor cuando pensamos en la música clásica, nos imaginamos un ambiente así súper riguroso, ¿no?, y, pues, cosas que, pues, bueno, se quedan en la idea, ¿no?, porque realmente ya luego vas, y, pues, nada que ver. y es bien chistoso porque la ópera no se concibió así, o sea, en la época, en Mozart especialmente, perdón, o sea, y la gente iba en el teatro, iba con comida, o sea, y si no les gustaban, tomatazos, o sea, sí, o sea, y tomando, y comiendo, y gritando, o sea, era muy normal ir así al, al teatro, de hecho, todavía en Europa, se acostumbra de que si algo no les gusta a la gente, la gente grita, hay videos en YouTube de, de, pues, de artistas de que, pues, pasó X o Y cosa y la gente no está de acuerdo y empiezan a gritar y a luchar, o sea, sigue siendo, seguimos nosotros estando al servicio del público al final de cuentas, o sea, sí traemos una propuesta, sí podemos enseñar algo nuevo, pero pues está ese ir y venir, ¿no?, de, de, de energía, de, de conocimiento, porque si alguien llega y digo, oye, este no me gustó, a ver, ¿por qué? Por eso yo estoy en otro, ah, yo ya también lo puedo aceptar, lo puedo analizar y me va, me va a ayudar a mí también, porque yo también voy a, voy a tener ese conocimiento, y, y poder, pues, seguir adelante, ¿no? Claro, claro. Así que sí es, para mí sí es importante también saberla, la opinión del, del público, especialmente de alguien que, que no está acostumbrado a escuchar este tipo de, la música, y, y tener esa crítica constructiva. Sí, 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 claro. Sí, bueno, siempre la retroalimentación, ¿no? Este, te ayuda a crecer. Sí. Obviamente. y así. Oye, Norma, y ahorita que hablabas sobre precisamente esto de ir buscando, ¿no? Este, o que la misma trayectoria te va llevando por otros lados de que, no sé, a lo mejor es como una, una, algo que nos mueve para seguir, ¿no? Seguir evolucionando o buscando más. ¿Tú cómo ves esta cuestión de la, de la ópera en, en nuestro país, ¿no? Este, no sé, a mí me gustaría un poquito saber, porque siempre como que tienes estas referencias a, a compositores extranjeros, ¿no? Mira. No, no sé si tú ahorita ves como que hay algún movimiento que esté retomando en nuestro país, algo que esté impulsando la ópera más como, como decías ahorita, como en español. Sí. No sé, digo, ahorita sí creo que, bueno, me surgió esta duda porque, bueno, desconozco. Sí, sí hay, sí hay óperas en español, sí hay óperas mexicanas, de hecho, de compositores, este, mexicanos, sí, sí la hay. Por desgracia, no son tan populares. Ajá. Eh, aquí en Tijuana, tengo entendido que no, que nunca se ha puesto nada así. En Bellas Artes, sí. En Bellas Artes, sí. Eh, pues es que también está lo de, por ejemplo, pues las óperas comunes, comunes, por ejemplo, son de dominio público, así que uno puede conseguir las partituras y, y es más fácil. Claro. Ya cuando es un compositor más, más nuevo y todo, es ir a buscar permisos y todo. los derechos. La dinámica, exacto, la dinámica es distinta. Eh, y también los recursos aquí en, en, en Tijuana se ha estado trabajando, pero poder hacer una ópera con orquesta y con todo, es un trabajador que la, la gente no tiene idea. Somos una comunidad relativamente chica, así que hay veces que se requieren más personas, así que se tienen que traer de fuera, y pues es un gasto extra, ¿no? Así que es, aquí especialmente si es una lucha muy constante. En el sur sí hay, sí hay, por ejemplo, en Mazatlán, hay pues una escuela muy, muy fuerte, en la Ciudad de México, es como se diga, eh, ahorita están, están haciendo muchas, muchas cosas, pero pues obviamente también la distancia no nos ayuda mucho, ¿no? O sea, aquí en Tijuana estamos lejos de todo, y, y también es difícil como tener este, este acceso, pero sí, bueno, la pregunta de si hay ópera en español, si hay ópera mexicana, o otra, otra, otro género también es la zarzuela, es española, pero, es en español, y es, las temas son más ligeros, la música es más, más ligera, pero de igual manera, se tiene que buscar el recurso para poder dar un, un producto bueno. Claro. Así es, sí, porque si es, coros, orquesta, solistas, vestuarios, o sea, así es, si toma mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero, y así que, por eso yo creo que hemos estado limitados en eso. Claro. Sí, bueno, entonces, como que, por lo que mencionas, tiene mucho que ver con precisamente trámites, derechos de autor, y, pues, lo que implica de, con respecto a la economía, ¿no? Porque la ópera implica muchos músicos, muchos cantantes, ¿no? Este, y entonces, por eso se encarece, ¿no? Sí. Ok, ok. Ya, 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 ya me quedó un poquito más, más claro, porque, pues, sí, sí, seguramente, este, pues, a lo mejor por eso, luego como público vemos como, más o menos los mismos títulos, ¿no? Este, o que se repiten, ajá, así es. Ah, mira, sí, 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 no había quedado en cuenta que tenía mucho que ver eso, fíjate. Sí, por desgracia, la disposición, ahí está, el querer hacer las cosas, ahí está, ¿qué más quisiéramos nosotros de tener dos, tres producciones al año? Uy, estuviéramos en la gloria, pero, pues, sí, sí, por desgracia y otras cuestiones de la vida real. Bueno, pero que eso no, no, eso no detiene por lo que veo, no, porque, bueno, este, dices, bueno, a lo mejor no se puede hacer todo el ensamble, gigantesco la producción, pero precisamente por eso mejor, pues, me hago un dueto, ¿no? Este, y le sigo dando salida, ¿no? Claro. Y disfrutamos otras avenidas, así es, que obviamente la música es distinta, pero tratamos ahí de, de repente colar cositas. No, sí, claro. Y a ti en lo personal, Norma, ¿te, te interesa también la composición o? No. Es algo que no, no te, no, no, eso sí no. No te llama. No, por ejemplo, mi, mi hermano ahí sí es muy bueno escribiendo su música, él, él, de hecho ya tenía hasta sus CD y todo, él es, este, él tiene música cristiana, y siempre, y yo crecí viéndolo, que bien fácil, se sentaba en el piano, y va, 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 y ya salía con una canción de la voz, y yo, sí. Y pasó, ¿porra? Le decía, ma, ven, 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 y ya se sentaban, y ellos, así que no, definitivamente, eso no es para mí. No, pero está, está bien, digo, yo te lo pregunto así porque luego a veces, este, pues no sé, a lo mejor cantas y te llama la atención en otras áreas, ¿no? Sí, claro. Bueno, ok, 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 y está bien, Norma, y bueno, como siempre aquí al público, pues para invitarlos obviamente a que sigan a Norma y al dúo, aquí en pantalla están viendo el Instagram, pueden entrar ahí, pero obviamente mucho más del material, aquí yo les compartí algunas de las, de las fotos donde pueden ver sobre todo el, el dueto y el cartel de este próximo evento, pero bueno, pues obviamente ahí para que vean mucho más, y se enteren más, y bueno, Norma, tú das, dijiste que bueno, das clases también, ¿hay algún lado al que se pueda acercar el público? Si alguien quiere tomar alguna clase contigo, este, o cómo, Sí, pues igual pueden mandar mensaje por, por Instagram o también pues a mi celular, no sé, lo digo, lo comento. Si, si gustas o si no, este, pues que te contacten, contacten por Instagram. Sí, todo está bien, este, el 664-163-2858, ahí me pueden mandar WhatsApp, y ahí les mando ya la, la información sobre las clases, que las doy presenciales en playas de Tijuana, o en línea también, porque, bueno, a pesar de que ya no hay pandemia, de todas maneras hay gente que vive en Tijuana, que no quiere venir a playas, así que se toman las clases en línea. En línea, ah, ok, para evitar el traslado, ok, sí, 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 oye, ya, ya tenemos que romper con ese tabú, de que playas de Tijuana está tan lejos, sí, 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 porque pues hay muchas cosas también por acá, publica. Ah, claro. Ok, bueno, entonces ahí ya Norma les compartió el contacto, si están interesados, también pues obviamente si tienen algún chiquito por ahí, o niña por ahí, que este, pues que le vean alguna, alguna, algún interés, que como decía Norma hace rato, que se la pase cantando o algo, pues hay que explorar los géneros, ¿no? Así es. Porque bueno, como nos comentó Norma hace rato, pues una cosa es cantar, y otra cosa es irle buscando también el género, ¿no? Que le guste más a chico o chica, o también cualquier adulto, ¿no? Que se quiera acercar y cantar. Sí, yo a lo personal le doy clase más a adultos, adolescentes y a adultos, ya por ejemplo a los hombres que ya les haya cambiado la voz, porque eso también hay que tener cuidado. Claro. Si tienen hijos hombres, si están en la transición de cambio de voz, ahí sí tiene que pasar totalmente, porque si no, si puede ahí haber, ahí se pueden llegar a lastimar o algo, ahí sí tienen que esperar a que les cambie por completo. La voz así que esto pasa entre 11, 12 años, así que ya pasando eso, ya. Sí, claro. Bueno, y también poder educar su voz, pero ya como, digamos, teniendo la que van a tener, ¿no? Ya. Sí, 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 no, es que también en ese cambio, si están ahí haciendo cosas, sí puede llegar a lastimar, así que yo siempre les recomiendo que se esperen a que cambie por completo. Perfecto, bueno, pues ahí, ahí está el dato. Norma, y bueno, además de, bueno, a mí, a mí me gustaría, este, preguntarte algo que, bueno, obviamente el público se va a enterar, ¿no? Pero, este, pero me gustaría saber como, qué es lo que a ti te, ya sé que, obviamente el cantar, te mueve, ¿no? Te llena, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo podrías tú expresar qué es lo que provoca en ti, ¿no? El ser soprano, el participar en esta, en, pues en estas eventos, en estas puestas en escena, no sé, o sea, yo, yo creo que, porque es importante, yo creo que saber cuando, podemos decir, algo me gusta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente yo he encontrado en esto de ser soprano que a mí me ha, no sé, dado a entender que es, pues, que es la vida o que, qué sé yo, no sé, yo te hablo como artista. Pues sí, es que es eso, o sea, ahora sí que lo dice en el clavo, es que es eso, o sea, están como estas dos vertientes, ¿no? del placer, del hedonismo, y la responsabilidad, también. Al hacerlo físicamente, yo estar en el escenario, pues yo estoy plena, como persona, como ser humano. Sí está la cuestión de la responsabilidad, del corporalmente que estoy haciendo, pero ya al final de cuentas, al escuchar, al sentir la energía que está sucediendo, y no importa el escenario, o sea, puede ser hasta en la calle, esa energía con el público, lo que estoy escuchando, lo que estoy sintiendo a la hora de crear este sonido, lo que está pasando, lo que estoy diciendo, también es muy importante, pues para mí es un éxtasis, al final de cuentas, mi razón de ser. O sea, yo sé que está medio choteado eso, pero pues muy bien lo entienden, encontramos nuestro propósito, de ser en este mundo, y se siente, se siente corporalmente, lo que está sucediendo, el poder también participar, con otros compañeros, cuando hay, esta conexión, emocional, auditiva, porque nos estamos poniendo atención, de repente pasa algo, pues ahora sí que lo puedo describir nada más como, lo puedo describir nada más como mágico, que nos, nos unimos en ese momento, y todos estamos haciendo música juntos, pues es que es una, experiencia más allá de lo corporal, y bueno, y hablando de la responsabilidad, pues, esto mismo me da, esa pauta de querer enseñar, o sea, decir, hay algo más en este mundo, que es que tengo que ir a trabajar, que tengo que, de todas esas responsabilidades, todas esas cosas cotidianas, poder, sacar a esta persona, en este momento, de su cotidianidad, y de esa plenitud, que yo estoy teniendo, poderle dar ese regalo, así que por eso, lo necesito hacer bien, claro, así, necesito, buscar, lo más cercano, que se pueda, una perfección, porque sabemos que es imposible, pero para poder dar ese regalo, lo más puro posible, y que, y que esta persona, lo, lo, lo pueda recibir, y, y encuentre esa felicidad, aunque sea por un par de minutos, claro, si esta necesidad, de, de compartir, de compartir, de compartir, de lo que tú estás, encontrando, o vibrando, ¿no? Sí, así es, y Norma, se te, digo, como artista, ¿crees que es difícil, encontrar este punto? O sea, este punto, donde se combinan, ya todas estas cuestiones, sobre todo, pensando en que, no eres solo tú, ¿no? en una puesta en escena, sino que es un conjunto, ¿no? de personas, además, ¿no? que trae cada uno. Y si es, si es difícil, porque a veces uno se engrana tanto, precisamente, buscando esta perfección, que uno lo único que está pensando, es que la técnica, y que esto, y que el otro, y nos hacemos pelotas, y se nos olvida, de lo que hay aquí adentro, ¿no? O sea, todo lo queremos buscar, así, como que todos, es que el movimiento, tiene que estar así, ya cae, que el apoyo, y, y que aquí el ritmo, tiene que estar así, o sea, nos engranamos en, unanimidades, que a final de cuentas, no, no se inhiben, poder ya sentir, para poderlo dar, así que sí, sí es difícil siempre buscar ese, ese balance, importante, y también, trabajar con alguien más, poder buscar esa comunión, que también cuesta, cuesta trabajo, no es imposible, claro, pero sí es, es un trabajo constante, así, y así que fácil, fácil, pues no, por desgracia, no lo es. Pero se da, ¿no? O sea, y eso es lo bonito, cuando, cuando se llega a dar, ¿no? Sí. Claro, y es la, es la búsqueda, ¿no? En cada, en cada puesta en escena, ¿no? Es, es salir a eso, ¿no? Sí, así es. Y si se logra, pues, pues que bueno, y si no, de todos modos, se está trabajando en eso, ¿no? Exactamente. Así es. Ah, pues muchas gracias Norma, por compartirnos esto tan, tan personal y tan íntimo, yo creo, ¿no? Este, esta conexión que, que buscas con la música, y que la logras, ¿no? Con el, con el canto. Pues, me gustaría Norma, si en estos últimos minutitos que nos quedan, si quieres tú dirigirte al público, decirles algo, compartir lo que sea, a lo mejor, una reflexión, o, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Sí, por estos minutos. No, bueno, primero sí quiero agradecer, este espacio, y a las personas que, que me están escuchando, muchas gracias por estar aquí, y sí, los invito a, a que tengan un poquito más de curiosidad sobre el arte, que no crean que, que está fuera de sus manos, ahora en día, todo lo podemos buscar en Google, o en Facebook, o lo que sea, así que, que se den unos minutitos, en buscar, qué hay en la ciudad, porque, a pesar de todo, Tijuana es muy rica, culturalmente, la cuestión es esa, buscarlo. y yo sé que van a encontrar algo que les va a, que les va a gustar, sea, música, arte plástica, teatro, todo lo que se les puede imaginar, lo pueden, lo pueden encontrar, si se dan ese tiempo, de, de querer experimentar algo, algo nuevo, y, y que no, que nos, ahora sí, que nos encapsulen, no, o sea, que traten de buscar algo, algo diferente, y lo van a encontrar, y yo sé que les va a gustar. Así es, ¿no? Lo que acabas de decir es cierto, Norma, hay muchísimos eventos, ¿no? Todas las semanas hay un montón de cosas, ¿no? Y para todos, ¿no? Este, tanto gratuitas, como, de, de costos, pero que luego los costos realmente no son tan elevados, como uno podría creer. Así es. Es un apoyo al arte, más que nada. Así es. Este, así que, bueno, pues ahí está la invitación de Norma también para que busquen, y sobre todo, yo creo que también como, digo, como personas adultas, pero también si, si tenemos también jóvenes o niños, ¿no? A nuestro cargo, pues también esta cuestión de acercarlos, ¿no? Para que precisamente cuando crezcan no tengan este rechazo, o al, al que será eso, o al que eso ni me interesa ni me gusta, ¿no? Sino que se vaya ahí gestando de una vez, desde temprana edad, un, pues un interés, ¿no? Para que ellos mismos sean los que después busquen, ¿no? Estas. Claro. Actividades. En general, o sea, sea lo que sea, eh, pueden llegar a ser personas con cargos importantes y que tengan ya este bagaje, esta educación artística, pues sería lo óptimo. Claro, ¿no? Pues sí, una educación más completa, ¿no? Necesitamos la, la academia, pero también necesitamos el arte y también necesitamos el deporte, ¿no? O sea, realmente necesitamos que todo se conjunte ahí para, para estar mejor. Sí, más cuerdos. Pues muchas gracias, Norba, por aquí, por la invitación, y este, pues al público agradecerle por, pues por estar aquí en la plática, por quedarse hasta el final, para que no se perdieran nada de las palabras de Norma, invitarlos a que la sigan, a que sigan el dueto, a que vayan al evento que nos acaba de compartir también, que bueno, es el próximo, pero pues durante todo el año tienen muchas presentaciones, así que estén bien al pendientes y pues ayudarnos también a compartir, ¿no? Este, seguramente si nos ayudan con compartiendo esta plática, llegará a muchas más personas para que se enteren, pues quién es Norma, quién es Norma Navarrete, que es una soprano aquí en Tijuana, un artista local, así que pues bueno, que más gente se entere de qué está haciendo Norma aquí en nuestra ciudad y pues en México, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias al público. Y Norma, pues a ti, muchas gracias por haber venido a abrirte, a platicarnos, por otorgarnos esta horita de tu tiempo para conocerte más, y bueno, pues obviamente estar más enterados de todo lo que estás trabajando y que está ahí disponible, ¿no? Para el público también y para todos nosotros. Muchas gracias, Norma. No, gracias. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, pues bueno, nos vemos en otro programa de Arte Hecho en México, que pasen una bonita tarde, noche, día, donde quiera que estén, así que pues hasta luego.